Yo los invito a que salgan masivamente el 2 de octubre, esa no es una lección para mí, yo no soy dueño de esta paz, el gobierno tampoco, la paz es de ustedes, de todos y cada uno de los colombianos, apropiense de esa paz, apropiense de ese futuro, yo soy un simple presidente que aproveché las condiciones para que ese gran paso se pudiera dar, pero cuando ustedes votan, votan es a favor de las generaciones venidoras, van a votar a favor de un futuro promisorio, van a dejar un pasado triste, un pasado oscuro que infortunadamente nos tocó vivir. Los saludamos desde la casa de Nariño donde les damos la bienvenida a Semana Presidencial, el espacio en que conocerán los eventos a los que asiste el presidente Juan Manuel Santos todas las semanas y donde les ampliamos los hechos que son noticia nacional. Durante este programa les contaremos por qué los costos de los alimentos descendieron 1,54% en agosto, al desaparecer los fenómenos que impulsaron el indicador de precios. También les hablaremos de los anuncios que hizo el jefe de estado durante un consejo de ministros en la Macarena Meta y les explicaremos por qué las mujeres y los jóvenes de Colombia están llamados a ser el motor de este plebiscito y el motor de la construcción del nuevo país. Estos son nuestros titulares. Bienvenidos. El presidente Santos se reunió con sus homólogos de Ecuador, Rafael Correa y de Costa Rica, Guillermo Solís, en las islas ecuatorianas de Galápagos. El primer mandatario hizo votos para que los opositores al proceso de paz con las FARC reconozcan la oportunidad que este constituye para Colombia. El presidente Santos realizó un balance de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. El gobierno nacional anunció 10.000 becas más al lanzar el programa Ser Pilo Paga 3. El presidente Santos se reunió con sus homólogos de Ecuador, Rafael Correa, y de Costa Rica, Guillermo Solís, en las islas ecuatorianas de Galápagos, donde estos dos últimos países sellaron sus límites panítimos comunes. Colombia, como invitada de honor de la cumbre en Puerto Ayora, fue testigo de la entrega de las nuevas cartas náuticas entre Costa Rica y Ecuador, en las cuales constan los nuevos límites. Todo nuestro corazón con Colombia, con tu esfuerzo por la paz. Nuestra querida Colombia, de la gloria inmarcesible, de la mano del presidente Santos y de tantas otras colombianas y colombianos, está a punto de sellar su paz para siempre. Durante el encuentro, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el área protegida del Santuario de Flora y Fauna de Malpelo se multiplicará por cuatro, pasará de 6.763 kilómetros cuadrados a más de 27.000 kilómetros cuadrados protegidos. Es una decisión que ya hemos tomado y que vamos a formalizar antes de terminar el año. Resaltó que Ecuador, Costa Rica y Colombia con Panamá conformaron en el año 2004 el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, que incluye la Isla del Coco en Costa Rica, Isla Coiba en Panamá, Isla Malpelo y Gorgona en Colombia y el archipiélago de Galápagos en Ecuador. Con respecto al Santuario de Malpelo, dijo. Tiene las formaciones coralinas más importantes del Pacífico colombiano. Tiene grandes montes marinos que son epicentros de biodiversidad. Precisó que en Malpelo hay alrededor de 1.500 especies de animales, nueve de las cuales no se encuentran en ninguna otra parte del mundo y hay cerca de 40 especies que están amenazadas o que son vulnerables. El medio ambiente nos interesa a todos los ciudadanos, colombianos, ecuatorianos, costarricenses, latinoamericanos y el planeta entero. En ese orden de ideas, el primer mandatario expresó que con esa decisión se avanza en el objetivo de proteger para el año 2020 por lo menos el 10% de las zonas marinas y costeras de importancia biológica. Durante el foro de los beneficios de la paz en Colombia cumplido en Bogotá, el presidente Santos hizo votos para que los opositores al proceso de paz con las FARC reconozcan la oportunidad de oro que constituye para Colombia la terminación del conflicto. Esa paz se construye en nosotros mismos. El que está lleno de odio y rencor le queda muy difícil tener inclusive paz en su propio hogar. Puso a relieve la importancia de construir paz desde los hogares, los colegios y las comunidades, así como aprender a respetar las diferencias, perdonar y reconciliarse. Yo pensé al comienzo que las víctimas, las víctimas por haber sido las que sufrieron más en el conflicto iban a ser las más duras, las que más iban a exigir más justicia. Y a medida que evolucionaba el proceso me di cuenta que yo estaba totalmente equivocado. Las víctimas han sido las más generosas, las más propensas al perdón. Confió en que el pueblo colombiano tendrá la sabiduría de dejar en firme el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. ¿Quién se va a interesar en echar para atrás, en volver a la guerra, en echar para atrás el desarrollo del campo, en echar para atrás el fortalecimiento de nuestra democracia? Son todas cosas que estamos buscando con estos acuerdos. Sostuvo también que oponerse a los beneficios de la consecución de la paz sería como oponerse a la belleza, a la juventud o la libertad. Yo no veo que nadie, cuando esto comience a dar frutos, que nadie esté en capacidad de decir no, esto tenemos que detenerlo o tenemos que echar para atrás. Calificó de nulas las posibilidades de que en la actualidad se repita lo sucedido con los integrantes de la Unión Patriótica, puesto que la Colombia de hoy es distinta a la del pasado. No somos inmunes a algún evento que pueda perturbar el desarrollo normal, pero la capacidad del Estado hoy y creo que el ambiente en general alrededor de este proceso es muy diferente al que teníamos en el momento en que sucedió la Unión Patriótica. El presidente Santos realizó un balance del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, donde anunció que no ha habido ningún muerto, ni un solo herido, ni ningún enfrentamiento. Hace exactamente una semana, el lunes 29 de agosto, a las cero horas, decreté el cese al fuego bilateral y definitivo contra las FARC. La FARC, a su vez, ese día dio la misma orden a sus integrantes. Desde entonces no ha habido un solo muerto, ni un solo herido, no ha habido ningún enfrentamiento con las FARC. Son muchas las vidas de colombianos que se han salvado. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, recordó la cifra de muertos y heridos en el periodo comprendido entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre del año 2010 y la comparó con los indicadores correspondientes al mismo periodo de este año. Del 29 de agosto al 4 de septiembre del 2010, en esa semana, hubo cinco muertos y seis heridos entre civiles, soldados y policías. El mandatario celebró también la total reducción de las acciones violentas de parte de las FARC y trajo a colación las cifras registradas en el año 2010. Esa misma semana del año 2010 hubo 15 acciones violentas por parte de las FARC, es decir, un poco más de dos diarias. Esta semana, cero. Y este balance se puede ampliar al homicidio en general, que es la cifra que todos los países utilizan para medir su estado de seguridad o inseguridad. En esta semana, en esta sola semana, se salvaron 83 vidas, gracias a la reducción del homicidio en todo el país. Podemos, en este momento, sentir esa satisfacción, que ya comienza el arbolito a crecer y tenemos ahora es que hacer mucho más. Cuando se silencian los fusiles, comienza el trabajo duro, porque la creación de la paz, que ojalá sea de todo el país, requiere un gran esfuerzo, una gran coordinación, requiere una gran generosidad. Y ojalá podamos nosotros recuperar eso, eso que debe tener cualquier sociedad. El presidente Santos anunció 10 mil becas más al lanzar el programa Ser Pilo Paga 3. Los jóvenes deben obtener los mejores resultados en las pruebas Saber 11. No tener recursos suficientes para costear una carrera, que sus familias sean de los puntajes más bajos del CISBEN y que ingresen a una universidad acreditada de alta calidad. El próximo 22 de octubre se conocerán los nombres de los beneficiarios de esta tercera edición del programa. Hoy estamos abriendo la tercera edición del programa Ser Pilo Paga para entregarle becas a 10 mil jóvenes adicionales que obtengan los mejores resultados. Al entregar un balance de la iniciativa, indicó que ya hay 21 mil 700 jóvenes estudiando gratis en las mejores universidades con este programa y que con el ingreso de los nuevos pilos se llegará a 31 mil 700 beneficiarios. Yo hoy puedo decir con orgullo que nunca antes un gobierno había adelantado un programa yo diría que tan lindo y tan ambicioso para ayudar a los jóvenes bachilleres a cumplir sus sueños. Al destacar la importancia de Ser Pilo Paga, el jefe de Estado resaltó que apoya a jóvenes colombianos que por falta de dinero no hubieran podido estudiar la carrera que deseaban. Este programa nos ha demostrado que sí podemos lograr que nuestros jóvenes, comenzando con los más pilos, tengan la mejor educación sin importar sus recursos. Señaló además que el programa ha contribuido a reducir la deserción estudiantil a nivel universitario. Hoy más del 99% de los 21 mil 700 beneficiarios continúan estudiando. De acuerdo con el mandatario, con Ser Pilo Paga las familias están confirmando que el mérito y el esfuerzo sí está siendo recompensado por el Estado con educación. El primer mandatario destacó que los costos de los alimentos descendieron a 1,54% en agosto al desaparecer los fenómenos que impulsaron el indicador de precios. Agregó que en la medida en que las circunstancias así lo permitan, el Banco de la República podrá empezar a recortar las tasas de interés. En agosto fueron destacadas las caídas en los precios de alimentos como cebolla, papa, tomate, arveja, zanahoria, mora, fríjol, yuca y naranja, entre otros. Según precisó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en lo corrido del año, la variación del IPC fue de 5,31% y empezó a converger hacia la meta establecida por el Banco de la República. En agosto del año pasado, los precios al consumidor subieron 0,48%. Esto es una gran noticia, quiere decir que le quebramos el espinazo a la inflación, que lo que hemos venido diciendo, que la inflación se subió por cuestiones coyunturales, el fenómeno del niño y el fenómeno de la devaluación. Bueno, esos dos fenómenos ya pasaron y vamos a iniciar ese descenso en los precios de los productos de primera necesidad y la inflación hasta volver a la franja que tenemos como objetivo entre el 2 y el 4%. La decepción es prácticamente nula. Mientras el índice de decepción universitaria el año pasado fue de más del 9,3%, de este programa, miren la diferencia, 9,3% y en este programa están solo el 0,4%, 9,3% al 0,4%. CERPI lo paga porque las familias están confirmando que el mérito, el talento, el esfuerzo sí están siendo recompensados. Durante un consejo de ministros que se llevó a cabo en el municipio de La Macarena, en el Meta, el presidente Juan Manuel Santos anunció varias noticias de interés no solo para este departamento, sino también para el país. Durante el consejo de ministros realizado en La Macarena, Meta, el presidente Santos anunció que la Policía Nacional ya dispone de unidades para la edificación de la paz. A raíz de los acuerdos en La Habana, a raíz de lo que ya firmamos, se establecieron, como el país sabe, unas zonas veredales transitorias a donde van a llegar las FARC para el proceso de desarme. Todo está muy calculado, muy acordado para que esa transición se haga sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de peligro para la población civil que está cerca de esas zonas. Todo eso durante más de dos años. El mandatario también informó durante el consejo que el gobierno presentará un proyecto de ley para implementar compromisos adquiridos en la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático. Me parece muy importante esta ley y, ministro Cristo, ojalá mañana mismo la presentemos en el Congreso. El mandatario también informó durante el consejo que el gobierno presentará un proyecto de ley para implementar compromisos adquiridos en la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático. Las mujeres y los jóvenes de Colombia están llamados a ser el motor de este plebiscito y de la construcción de este nuevo país. Fue lo que afirmó el presidente Santos durante la entrega del libro Las Mujeres, Paz Haremos, refrendando la paz. En el evento cumplido en la Casa de Nariño, el mandatario indicó que todo lo que está haciendo es para las nuevas generaciones y aseveró que las mujeres tienen el esquema mental para liderar todo este proceso. Todos los colombianos, todos, vamos a tener una oportunidad única de poder decir el día de mañana, yo participé y yo soy responsable de un paso que dio el país hacia algo muy importante que es un país en guerra, un país en paz después de tantos años. Durante su intervención, el jefe de Estado aseguró que el acuerdo centrado en las víctimas le ha conferido a este una gran fuerza espiritual. Ese empoderamiento de cada ciudadano debería ser especialmente fuerte en las mujeres, que ellas se apoderen de este proceso. Puso de presente que tantos años de conflicto han convertido a Colombia en un país muy machista, donde las diferencias se solucionan con violencia. Finalmente exaltó la tarea que cumple desde hace no menos de 20 años la Organización Ruta Pacífica de Mujeres y felicitó a sus integrantes por la labor. Con estas buenas noticias para todos los colombianos terminamos Semana Presidencial. Recuerden que el Gobierno Nacional en la página web www.presidencia.gov.com transmite en directo todos los eventos a los que asiste el presidente Juan Manuel Santos. Allí también pueden encontrar la ampliación de todas las noticias. Nos pueden encontrar en Twitter, arroba Infopresidencia, en Facebook Presidencia de Colombia y en YouTube el canal SIC Colombia. Los invitamos a que nos acompañen mañana desde las 7 de la mañana en Agenda Colombia, el magazín de la Presidencia de la República. Y no olviden nuestra cita el próximo domingo en Semana Presidencial. Con más noticias desde la Casa de Nariño. Buen día para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.